Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, como dice el dicho, la venganza es un plato que se disfruta mejor frío. Bueno Selena Gomez vaya que lo ha puesto en práctica y después de un par de meses donde el diseñador Stefano Gabbana habló cosas realmente feas de la cantante, bueno ella le restregó en la cara que simplemente no le importa lo que opinen los demás. Es por esto que en Cosmo te presentamos, Selena Gomez trolea a Stefano Gabbana después de que la llamara fea. ¿Será que Selena Gomez está pensando publicar todas sus declaraciones personales en forma de accesorios o camisetas en un futuro no muy lejano? Bueno, como ya sabemos Selena Gomez en muchas ocasiones prefiere no entrar en controversia y no decir abiertamente lo que opina pero sí darlo a entender y en varias ocasiones hemos sido testigos de cómo lanza mensajes al mundo y a todos los haters en sus distintas prendas de vestir. Bueno pues Selena lo vuelve a hacer y vaya que le dio una bofetada con guante blanco al diseñador Stefano Gabbana de la forma más elegante posible. Selena Gomez salió ayer en la noche en la ciudad de Nueva York con una apariencia en el cabello que era más que una declaración de belleza brillante. Viéndola de frente el cabello de Selena se veía sumamente genial, estaba trenzado a lo largo en la parte central delantera y recogido en una coleta alta y eso sí, sumamente elegante, pero lo que más llamaba la atención era el elástico de plata brillante que se podía distinguir. Pero si lo veías de costado, ¡oh! Los fans descubrieron una brillante peineta en el cabello de Selena Gomez, la cual gritaba, ¡fea! ¿Recuerdas cómo en el mes de junio Stefano Gabbana, el diseñador de Dolce Gabbana, bueno causó revuelo al publicar una fotografía en su cuenta de Instagram de Selena Gomez diciendo que era una chica tan fea? Obviamente que los fans no permitieron que este comentario pasara desapercibido y le llovieron las lluvias de críticas y malas palabras a este diseñador tan grosero, horrible y obviamente mentiroso. Los amigos, admiradores y celebridades saltaron en defensa de Selena Gomez criticando y ofendiendo a Stefano Gabbana y sobre todo diciéndole que no estaba en lo correcto. Bueno, en ese momento la madre de Selena, Mandy Tippi, le dijo a la revista People que Selena prácticamente ignoraba todo este tipo de comentarios odiosos porque ella, bueno, ni siquiera está al tanto de las redes sociales. Además, hace algunos días Selena comentó que ella no tiene ni siquiera la clave de su cuenta de Instagram y que hace mucho que no está pendiente del internet. Bueno, pues al parecer Selena se acaba de conectar con el mundo y se dio cuenta del comentario, así que simplemente intervino de la forma más elegante y directa que pudo hacerlo. Sí, con una pinza en el cabello que dice fea en letras gigantes. Y es que ¿quién se atreve a decir que Selena Gomez es fea? ¿Tú qué opinas al respecto? Sumamente elegante la forma de Selena Gomez de decirle al mundo que no le importa lo que Stefano Gabbana, este gran diseñador, tenga que decir de ella. ¿O tú qué opinas al respecto? La verdad me encantaría saberlo, así que no dejes de anotarlo en la bandeja de comentarios. Como siempre espero que este video les haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos a Dana Sánchez, Chaparrita Arias, Wanda Castillo, Nara Jiménez, Jenny Torres, Lu Duarte, Fanny Ramírez, Ángela Natividad Flores Rivera, Karen, Salvador Rodríguez Cobo y en especial a Melisa Gudelo. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Shakira sufre nuevamente problemas de salud y la obligan a cancelar conciertos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.